Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Seguimos sumidos en plena temporada de presentación de resultados trimestrales a este y el otro lado del Atlántico. Sin embargo, las noticias macro van haciéndose hueco para influir en los índices bursátiles, los cuales titubean entre las subidas y las bajadas en los últimos días. Para analizar el panorama financiero internacional hoy contamos con Damián Quero, el director de análisis de Banco Gallego. Bienvenido, Damián. Muchas gracias, Rocío. Encantado. Como comentaba Damián, las noticias macro están centrando la atención. Una de las más importantes, el empleo que en nuestro país y en el otro lado del Atlántico parece que son patas que cojean. Ayer teníamos datos del paro en España que subió por tercer mes consecutivo hasta un 2,7% y hoy los despidos del sector privado en Estados Unidos que superaron las expectativas. ¿Qué lectura hace de estos datos? ¿Son realmente preocupantes? Sí, efectivamente los datos de paro siguen siendo preocupantes. Creemos que esa tasa de paro seguirá aumentando tanto en Estados Unidos como en España. En España ya podemos llegar en los próximos meses a esa tasa preocupante del 20% sobre la población activa, lo cual es un porcentaje muy relevante. Y básicamente el grave problema que eso puede conllevar a medio plazo es precisamente una contracción del consumo. Es decir, que el consumo no pueda crecer tanto como sería deseable. Como sabemos, uno de los principales componentes del PIB en cualquier economía desarrollada occidental, Estados Unidos, Alemania, España, más de un 60% del PIB precisamente es el consumo. Con lo cual, un incremento del paro detrae consumo y eso provoca que sea más complejo salir de esta recesión económica. Sobre todo en España es más preocupante, en Estados Unidos tiene una economía bastante más flexible que les permite, y un mercado de empleo mucho más ágil, que les permitirá seguramente frenar ese incremento de la tasa de paro mucho más rápido de lo que lo podremos hacer en España. Ya hemos visto en Alemania un mercado similar en ese sentido y también bastante flexible que ya está frenándose el incremento del paro de una forma muy importante. Por tanto, efectivamente, es preocupante porque detrae sobre todo consumo y eso limita el crecimiento del PIB en los próximos meses. Y hoy finaliza la reunión de la FED en Estados Unidos. Mañana comienza la del Banco Central Europeo en este lado. Sin embargo, no se augura que de sendas reuniones se anuncien subidas de tipos de interés como ya se ha hecho en Australia. ¿Usted cree que podría animarse a adelantar esta subida? Eso es lo que ha estado detectando o descontando el mercado en la última semana y media. Es decir, con estos retrocesos que hemos vivido en la renta variable, de alguna forma uno de los rumores era precisamente que, más que subida de tipos, lo que habría es un cambio de sesgo en la política monetaria. Es decir, los tipos, con muchas probabilidades, y luego lo hablamos con más profundidad, se mantendrán en mínimos tal como están en este momento. No obstante, pasaríamos de un discurso de las principales autoridades monetarias absolutamente expansivo. Lo que decían es, mantendremos estos tipos de interés en mínimos durante el tiempo que haga falta para que entremos en una recuperación económica. Lo que se ha estado especulando estas dos últimas semanas es que, precisamente hoy, en la reunión de la FED, pueda Bernanke indicar que podría no dejar el tipo de interés en mínimos durante tanto tiempo. Eso, al final, es como indicar al mercado, de forma anticipada, que estemos preparados para una subida de tipos en el futuro. Nosotros, ya lo comentaremos posteriormente, creemos que aún no será duro en ese sentido y que seguirá con una política expansiva en los próximos tres, cuatro o cinco meses, claramente. Y con respecto a esa futura subida de los tipos de interés, ¿usted cree que el mercado de las divisas ya lo está descontando? Claro. Básicamente, el euro dólar ha llegado a tocar el 1,50 prácticamente hace una semana y media, también acompañando al mercado de renta variable, es decir, la menor aversión al riesgo, junto con unos tipos de interés en Estados Unidos en mínimos, 0,025%. Si eso lo comparamos también con Europa, que estamos al 1%, permite realizar la operativa de carry trade. La operativa de carry trade, al final, lo que indica es, yo voy a Estados Unidos, tomo un préstamo al 0% o 0,25%, me voy a Europa y doy un depósito o tomo un depósito al 1%. Estamos haciéndolo de una forma muy sencilla, pero eso precisamente lo que provoca es que tú vendas dólares y compres euros. Al final, eso provoca también una subida del euro respecto al dólar, precisamente a medio o largo plazo. Esa es una operativa bastante común. Esa operativa se realiza sobre todo cuando el diferencial de tipos de interés es elevado, en este momento no lo es excesivamente, pero también cuando hay escasa aversión al riesgo. Es decir, si yo estoy invertido en depósitos en euros y el euro se revaloriza frente al dólar, yo estoy ganando por estar en la divisa que está subiendo. Por tanto, efectivamente tiene una correlación directa. El incremento de tipos de interés en cualquiera de las dos áreas geográficas provocará un movimiento en la divisa realmente importante y, por tanto, estamos muy pendientes de lo que diría la FED. Tanto la FED como el Banco Central Europeo creemos que seguirán con esa política expansiva como estábamos comentando y lo que sí que creemos que indicará en su discurso Ben Bernanke en la reunión de hoy es precisamente cómo extraerá el exceso de liquidez que ha puesto en el sistema financiero precisamente para que no hubiera un riesgo sistémico como comprobamos a partir de marzo. Es decir, que no haya un exceso de quiebras bancarias y que el sistema financiero pueda seguir fluyendo y pueda seguir prestando capital a quien lo necesite. Y esta semana hemos conocido de Estados Unidos el ISM manufacturero y los pedidos de fábricas. Ambos datos salieron mejor de lo esperado. Si se subieran los tipos de interés, ¿cuál sería la evolución del ámbito fabril en Estados Unidos? Depende de por qué los subieran. Es decir, creemos que no lo van a hacer, creemos que los mantendrán en mínimos pero si subieran los tipos de interés o indicaran que van a subir los tipos de interés ya sabes que al final Rocío y los mercados nos intentamos anticipar cuanto antes a ese tipo de situaciones. Si suben los tipos porque realmente tienen constancia que la economía está creciendo a un ritmo interesante sería hasta positivo. Es decir, estamos entrando en una recuperación económica clara y sostenida. Subir tipos de interés sin tener una recuperación clara y con la tasa de paro aumentando es un riesgo, es un riesgo relevante que correría la Reserva Federal. La Reserva Federal siempre mira la tasa de paro como uno de los indicadores para precisamente aumentar o no el tipo de interés. Recordemos que a diferencia del Banco Central Europeo la Reserva Federal debe intentar que el crecimiento económico en Estados Unidos sea lo más estable posible con la menor inflación. Es decir, la inflación es como un efecto secundario, un punto secundario a mirar. En cambio, en el Banco Central Europeo su principal punto, el más relevante, a vigilar es precisamente esa inflación. Es decir, que sería más lógico que subiera los tipos de interés el Banco Central Europeo ante un incremento de la inflación que no que lo hiciera la Reserva Federal. Por tanto, si efectivamente indicara a Bernanke que aumentará los tipos de interés y fuera porque el crecimiento económico en Estados Unidos se ha consolidado y es muy positivo, los mercados hasta podrían verlo favorablemente. Si sube los tipos de interés únicamente para frenar la inflación cuando aún el crecimiento económico no está consolidado, seguramente lo veríamos negativo en los mercados financieros. Por tanto, no creemos ni que haga una cosa ni la otra. Es decir, mantendrá los tipos en mínimos y indicará que empezará a retirar las ayudas que ha dado de forma paulatina, que eso sí que es un posible riesgo que nos presenta al inmediato futuro. Es decir, que la inflación se nos disparara por existir demasiada masa monetaria en circulación. En cambio, puede indicar que subirá tipos cuando la economía se consolide claramente. Y eso sí que hasta sería positivo. Y contrastando con esa situación del sector fabril en Estados Unidos, hoy hemos conocido el dato de ISM del sector servicios, que salió peor de lo esperado en los 50 con 6 puntos. ¿Qué lectura hace de este dato? Sí, es decir, en el sector industrial que se ha visto claramente beneficiado por las ayudas, por ejemplo, al sector automovilístico, la política llamada de Cash for Clankers, eso básicamente ha sido muy interesante y ha permitido precisamente que los pedidos sigan aumentando, que las perspectivas de los agentes de compra, que es el ISM, también sigan siendo positivas. No obstante, a nivel de servicios, también ha mejorado en los últimos meses, pero estamos viendo ya qué le está costando. Es decir, que las perspectivas en aquello que no depende directamente de las ayudas gubernamentales se está frenando. Tanto el ISM manufacturero como el no manufacturero están por encima de 50 puntos, lo cual significa que de alguna forma ya estamos fuera de la recesión. Por debajo de 50 es nivel recesivo, por encima de esa cifra significaría que estamos ya en crecimiento económico, lo cual es positivo. Lo negativo es precisamente que ya los datos macro no consiguen superar las expectativas o las fuertes expectativas que había en ese sentido. Sí lo ha hecho el ISM manufacturero, después de haber frenado el último mes ese crecimiento, porque era excesivo y había subido de una forma muy importante, pero en el sector servicios efectivamente estamos viendo que no es tan claro. Por tanto, perspectivas aún positivas, pero la economía lógicamente tarda en reaccionar y requiere de más tiempo. Como decía al principio, todas estas noticias macro están influyendo en los índices bursátiles en Estados Unidos y en España. Índices que bailan entre las subidas y las bajadas en esta semana. ¿Hacia dónde cree que se orientarán en los próximos días? Sí, después de haber alcanzado máximos prácticamente hace una semana y media y después de las fuertes caídas que hemos tenido también en este periodo, esta semana y media, dos semanas, precisamente por riesgos sistémicos de otra vez, es decir, por prima de riesgo. Recordemos que uno de los principales factores fue Bank of America, cuyos resultados no fueron tan positivos como esperábamos y que de hecho tiene que realizar una ampliación de capital para devolver las ayudas gubernamentales, lo cual se vio perjudicado en su cotización. Por otra parte, la quiebra o la entrada en ese tipo de concurso de acreedores de Sildrup, una entidad con 61.000 millones en activos, una actividad bancaria con 61.000 millones en activos y que por tanto no ha podido, a pesar de las ayudas gubernamentales, etc., no ha podido salir de esta recesión. Efectivamente vemos que sigue habiendo riesgo, sobre todo en banca minorista, en banca al por menor, más que en banca de inversión. La banca de inversión realmente está dando unos resultados muy interesantes, pero sobre todo por trading, por resultados que no son recurrentes. Por tanto, la situación a nivel de cliente final sigue estando penalizada y eso se traslada al sector financiero, sector bancario. A corto plazo, como perspectivas, que es lo que me estabas pidiendo ya, Rocío, nuestra perspectiva es precisamente que hoy la reunión de la FED será de apoyo al crecimiento económico, no serán muy restrictivos en cuanto a subidas de tipos, porque eso podría penalizar también a los mercados de renta variable. Creemos que era hasta positiva esta corrección. Los resultados empresariales han sido mejores que las expectativas, pero los datos macroeconómicos ya no estaban ayudando, han sido mucho más mixtos. Después de haber alcanzado estos máximos anuales hace una semana y media y después de este retroceso, quedan pocos catalizadores en el futuro. Es decir, ya no tenemos resultados empresariales, se terminan esta semana, la próxima en España, pero en Estados Unidos el SP500, las empresas del Standard & Poor's 500, finalizan la presentación ya esta semana, con lo cual ya no quedan catalizadores muy relevantes al otro lado del Atlántico y en cambio sí que existen riesgos. ¿Cuáles serían? Pues el riesgo precisamente de cómo se van a retirar las ayudas gubernamentales, lo que nos tiene que decir Bernanke hoy seguramente, o en los próximos días o en las próximas semanas. Eso es un riesgo relevante. ¿Cómo lo van a ejecutar? Resultados empresariales a partir de ahora y sobre todo para el cuarto trimestre, si el consumo no aumenta y las perspectivas no son muy halagüeñas, como comentábamos después de la tasa de paro, no vemos muchos catalizadores más para que podamos seguir creciendo en cuanto a resultados empresariales como mínimo a corto plazo. Nos referimos siempre, los márgenes están en máximos porque se ha conseguido recortar costes de una forma muy drástica a lo largo de este año, pero las ventas están cayendo. Hasta que las ventas no vuelvan a crecer, no podremos tener un crecimiento de los beneficios recurrente y suficientemente sólido. Con lo cual, el cuarto trimestre y seguramente el primer trimestre del próximo año, en cuanto a resultados empresariales, somos muy cautos. Los tipos de interés ya están en mínimos, lo que pueden hacer es subir, con lo cual penalizaría también a la renta variable. Y la prima de riesgo ha estado en mínimos históricos. De hecho, hace tres semanas, dos semanas aproximadamente, la prima de riesgo estaba en el menos 0,18%. Para que tengamos una idea, Rocío, sería como cuando nosotros vamos a renta variable y queremos comprar una acción, lo hacemos porque creemos que nos pagará como mínimo el tipo de interés gubernamental más un extra, porque si no, no arriesgo mi dinero en algo que tiene mucha más volatilidad, ¿verdad? Lógicamente, eso debería ser positivo. Ese extra que nos pagan debería ser positivo. Pues hace dos semanas, tres semanas aproximadamente, era negativo. O sea, las expectativas de lo que me va a pagar la bolsa, según los resultados empresariales, eran menores de lo que me pagaría un bono gubernamental. Lo cual no es lógico, no es coherente. Ahora la prima de riesgo, precisamente por estos factores, por SIG Group, etc., etc., ya ha aumentado hasta el 1,98%. La media es de un 4,5%. Por lo tanto, aún nos queda recorrido en ese sentido. Pues igual que desde marzo hasta octubre, hasta los máximos de octubre, una buena parte de la subida ha sido por menor riesgo sistémico, por las fuertes ayudas que se han impuesto en el sector financiero, etc., etc., las ayudas a la automoción, etc., ahora ese factor puede ir ligeramente en contra a corto plazo. Con lo cual vemos pocos catalizadores en los próximos cinco meses que nos permitan tener o ser muy optimistas en cuanto a rentabilidad. Somos cautos, intentaríamos tener carteras con betas muy bajas, seguimos con carteras de dividendo, acciones con elevada rentabilidad por dividendo, telefónicas, Deutsche Telekom, Iberdrola, etc., etc., que a tres años vista tienen mucho sentido y cuya rentabilidad por dividendo media podemos estar hablando de prácticamente un 7%, lo cual no está mal en un año como el próximo con unos tipos de interés al 1%. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, recopilemos, ¿cuáles serían las recomendaciones que dan desde Banco Gallego al inversor? Recomendaciones claras para un inversor a largo plazo sería ir reduciendo la parte monetaria, claramente, porque este próximo año la rentabilidad es absolutamente ínfima, ir traspasando esa posición para aquellos inversores a tres años vista a renta variable con elevada rentabilidad por dividendo, con betas bajas, es decir, que ante caídas de bolsa no caigan tanto como el IBEX 35 o como el Eurostoxx 50, pero que en cambio en subidas de bolsa sí que podamos beneficiarnos de esos ascensos que además tengan una muy buena rentabilidad por dividendo y por tanto podernos beneficiar de ello en el próximo año. Asimismo, esperar a estos retrocesos bursátiles quizás para empezar a tomar posiciones un poco más agresivas y mientras tanto tomar posiciones también, por ejemplo, sería interesante en bonos indexados a inflación, en bonos a tipo de interés variable, no a tipo de interés fijos, bonos corporativos, por ejemplo, a tipo de interés variable porque cuando suban los tipos de interés nos beneficiemos precisamente de esas subidas y por último esta cartera de renta variable tal como comentábamos, algo de inversión alternativa, aunque muy poco, precisamente para que tengamos una cierta descorrelación en la cartera, es decir, que nos baje el riesgo medio de la cartera y con eso podemos conseguir rentabilidades bastante interesantes a corto y medio plazo. Pues con estos consejos nos quedamos. Damián Quedó, el director de análisis de Banco Gallego. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden continuar viendo los vídeos de analistas en nuestra página web www.estrategiasdeinversión.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina